Contaré, contaré hasta cien y luego miraré Me conformo solo con imaginar Recuerdos que vienen y después se van Sueño con estar junto a mi amor Vestida por mi sol, volviendo a ti otra vez Dejándote el champán, me bañe sin parar Acariciar tu piel, besarte y no temer Saber que esta vez ya no te perderé Colocar las fotos del álbum para despejar Mi cabeza dolida de tanto soñar Guardada en la sombra de un nuevo diván Sueño con estar junto a mi amor Vestida por mi sol, volviendo a ti otra vez Dejándote el champán, me bañe sin parar Acariciar tu piel, besarte y no temer Saber que solo hoy ya no te perderé No me dejes otra vez No me dejes otra vez, acuérdate de mí Y yo, vestida con mi sol, volviendo a ti otra vez Dejándote el champán, me bañe sin parar Acariciar tu piel, besarte y no temer Saber que esta vez ya no te perderé Y yo, vestida con mi sol, volviendo a ti otra vez Dejándote el champán, me bañe sin parar Acariciar tu piel, besarte y no temer Saber que esta vez ya no te perderé Saber que esta vez la vez ya no te perderé Todas las áreas que estáis compounds con mi sol, volviendo a ti otra vez Dejándote el champán, me bañe sin doo Y outr escol, la Kanca se danso Acariciar te dejar más y sinar Gr snagear tu piel, besarte y crecer Y yo, vestida 50 cant güzel agrelobe, besarte con mi sol ¡Vestida en tuர, déjándote la gran combustible! Olviendo a ti otra vez ¡Gracias!